qué pasó muchachos estamos en el turno 31 con holanda y vamos a ver qué onda que hacemos voy a intentar fundar lo más rápido que puede esta ciudad aquí antes de que me la ganen los aztecas que me bloquean aquí el territorio hasta ahorita todavía está libre entonces espero que no vayamos a tener ningún problema se ve todo normal se ve todo normal y bueno pues aquí aquí yo creo que voy a venir por la verdad es que no sé tengo 3 3 de población yo creo que debería de venir por otro colono a ver no lo sé si debería de ir por otro colono probablemente sí probablemente no tenemos dios de la forja y todavía no tenemos esto de acá entonces creo que un colono no es mala idea aunque también un monumento no sería mala idea yo creo que voy a ir por un monumento voy a ir por un monumento para avanzar más rápido por el árbol por el árbol este a ver si llegamos rápido a filosofía política y a imperio temprano sobre todo entonces vamos por un monumento que va a duplicar prácticamente nuestra producción de cultura y bueno pues aquí la idea sería venir para acá pero hasta que tengamos esto la navegación entonces por el momento vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno ¡Gracias!